Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, yo soy César. Bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Amigos, es turno de conocer La Paz, Bolivia. ¿Qué trae La Paz? ¿Qué podemos conocer de este bonito país, de esta bonita ciudad? Ya había hecho una reacción de una ciudad que me encantó, Cochabamba, Bolivia. De verdad me encantó. Me acuerdo mucho de su puente con muchas luces, así padrísimo, se ve bien desarrollado. Entonces vamos a ver qué trae en el Morral La Paz. La verdad no sé si ustedes sabían, estoy leyendo aquí en los datos interesantes, les comparto de una vez, que La Paz tiene la vida nocturna más interesante de América. De acuerdo con un ranking de la prestigiosa Natural Geographic, La Paz es una de las ciudades con la vida nocturna más atractiva, junto a ciudades como Dublín, Belgrado e Ibiza. Tal vez se deba a la bohemia en Sopocachi, no sé si lo digo bien, los clubes y la oferta gastronómica del sur, o las peñas folclóricas en los distritos centro y norte de la ciudad. Yo no sé, pero estoy completamente listo para reaccionar a esta ciudad. El nombre oficial de esta ciudad es Nuestra Señora de La Paz. La Paz es la sede del gobierno de Bolivia, es el centro político, financiero, social, académico y cultural más importante del país. ¡Órale! La Paz es la tercer ciudad más poblada del país, detrás de Santa Cruz de la Sierra y El Alto. ¡Excelente! Amigos, yo estoy completamente listo para reaccionar. Para hacerlo nos vamos a apoyar de un canal aquí en YouTube que se llama Gabriel por el Mundo, que aquí abajito te lo dejo para que vayas, lo sigas y te suscribas y veas todos sus videos. Mis hermanos, vamos a ver qué onda con La Paz. Vamos a conocer una ciudad más de Bolivia y promete, promete mucho. ¡Venga! Ok, estamos a lo que yo entiendo en el mero centro de la ciudad. Me encantan las tomas. Ok. Isabela Católica, mira. Muy desarrollada la ciudad, muy. Oye, me gusta como las montañas de alrededor la cobijan, ¿no? Como que le da una vista y un toque muy especial, se ve muy lindo, la verdad. Me gusta, me gusta bastante. Se ve bien alivianado, alivianado. Me refiero a plata, mucha lana, dinero, pues. ¡Mira qué bonito eso! ¡Ah, qué chido! Mucho monumento, ¿no? Muy buenas avenidas. Se ve que no tienen problema. Bueno, aparentemente parece eso, ¿no? Que no tuvieran problemas viales. Linda iglesia. Bueno, a ver. Sí, sí, sí. Ok. 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 Qué buenas tomas, ¿eh? Muy buen video de Gabriel por el mundo, la verdad. Chingón. Para que vayan y lo sigan. Oye, esta iglesia está pegada con... Pareciera, no sé, ¿será un convento? ¿Puede ser? A ver. Es una pregunta, ¿no? Parece estar unida a este... A este edificio. No sé, se me ocurre que pueda ser alguna escuela. Católica, obviamente. O algo, no sé. O están separadas y me está engañando la perspectiva, no sé. A ver. Ustedes aquí en los comentarios díganme qué es esto. Pero no, sí forma parte de la iglesia, pareciera, ¿no? Lo de atrás. Ok, aquí parece, no sé, la casa presidencial pudiera ser. O algo de gobierno, ¿no? Ah, no, esta parece más, güey. Sí, sí, sí. Estoy seguro que eso es, ¿no? Comenten aquí abajo. ¿Será ahí el palacio de gobierno? Sí parece, ¿no? Se ve muy chingón. Siento, a ver, yo creo que crece de una manera ordenada. ¿Será cierto esto, a lo que estoy viendo, vamos a suponer que tiene un millón de habitantes. Yo lo comparo mucho con la ciudad en donde vivo, que Chihuahua tiene más o menos la misma cantidad de habitantes, poco más tal vez. Pero aquí en Chihuahua el crecimiento, según yo, es más hacia los lados. Y aquí yo veo, al menos esta zona, vamos a decir que es la zona céntrica, tal vez. Se ve todo un crecimiento más ordenado. ¿Pudiera ser? No sé, a ver, es una duda. Comenten aquí, no me juzguen. Y es un comentario así nada más que surge al ver el video. Mira, qué bonito callejón. Súper antiguo, no sé, me... Órale, qué bonito. Muy europeo ahí, ¿no? Se ve bonito, muy padre. Me encantan los colores también que usan ahí en ese callejoncito, ¿no? Ah, mira qué lindo estadio. ¿Será el estadio de la selección de Bolivia o...? Es bonito, ¿eh? Es grande. Tiene ahí para su atletismo, ¿no? Parque Urbano Central. Muy fregón. Bonito arte ahí en las paredes. Siempre he admirado mucho a la gente que hace eso. Mis respetos... Totales, ¿eh? A todos estos artistas. Chingón. ¿Qué es eso? Qué bonito se ve. ¿Cómo se le llama a esta parte? No sé, esta estructura. Que me gusta, ¿eh? Una ciudad entre montañas. De repente puede ser complicado. Ah, mira, no. Bueno, este es un toque especial, ¿eh? ¿Qué es ahí? A ver, amigos, comentarios acá abajito para investigar hacer un video especialmente de esa montaña. Oye, qué bonito está. Sí, sí, sí. Sin duda conocería sin problemas. Muy pintoresco. ¡Mira, tiene! ¿Cómo se llama? ¿Teleférico es? Alcancé a ver un teleférico. No sé si lo vi mal, si se me afiguró. Continúa. ¡Órale! Oye, pues buen video. Me gustó muchísimo. La ciudad es hermosa. Oh, mira, también nos ayuda para saber geográficamente dónde está ubicado. Excelente, mis hermanos. Pues, ¿qué les puedo decir? Más que felicidades por tener una ciudad tan bonita. Mis hermanos paseños. Así les dicen, me imagino yo. Sería el gentilicio. Paseños. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Que Dios me los bendiga. Si quieren que haga un video de alguna otra ciudad de Bolivia. O tal vez un video con curiosidades de todo el país de Bolivia. Estaría especial, mis hermanos. Háganmelo saber con un like. Y aquí en los comentarios. Les mando un fuerte abrazo. Que Dios me los bendiga siempre. Muchas felicidades. Pura vida. Y nos vemos en el próximo video, mis hermanos bolivianos. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye, bye. Chau. 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 Chau.